De acuerdo con la tradición, la escalera santa perteneció al edificio del pretorio donde Poncio Pilato era procurador en Judea. Nuestro Señor Jesucristo subió estos escalones cuando fue llevado ante Pilato para ser juzgado el día de su pasión. Se dice que Jesús pasó por ellos más de una vez, durante el proceso de su juicio, castigo y sentencia de muerte en la cruz. Hoy en día, estos escalones se encuentran en la ciudad de Roma, en el Pontificio Santuario de la Escalera Santa, a un costado de la Basílica Mayor de San Juan de Letrán. Pero, ¿cómo fue que estos escalones llegaron hasta aquí? Santa Elena, la madre del emperador Constantino I, mandó traer los escalones del pretorio de Poncio Pilato desde Jerusalén hasta Roma en el siglo IV. El Palacio de Letrán fue la sede del papado desde el siglo IV hasta el siglo XIV. Estaba constituido por la Basílica de San Juan de Letrán, un monasterio benedictino, un bautisterio, la capilla privada de los papas, conocida como Sancta Sanctorum, de la cual hablaremos más adelante, así como otros espacios con funciones diversas dentro de la residencia papal. De acuerdo con este plano, que muestra lo que fue el Palacio de Letrán, podemos afirmar que la escalera santa se ubicaba aquí. Hasta que el papa Sixto V, en el siglo XVI, encargó al arquitecto Domenico di Fontana la demolición de gran parte del Palacio de Letrán y el traslado de la escalera santa junto a la capilla Sancta Sanctorum. El proceso de traslado de la escala santa desde su antigua ubicación en el Palacio de Letrán a la capilla Sancta Sanctorum fue muy interesante, ya que se les pidió a los albañiles que no los pisaran mientras trabajaban para desprenderlos, por lo que subieron de rodillas hasta el último escalón, lo desprendieron y luego lo llevaron al nuevo sitio y lo colocaron como el primer escalón. Una vez hecho esto, repitieron el proceso, subieron de rodillas hasta el escalón más alto, lo desprendieron y lo colocaron en el nuevo sitio como si fuera el segundo escalón, así sucesivamente hasta trasladar toda la escalera. La escalera santa está compuesta por 28 peldaños y se dice que el traslado de los escalones se hizo en una sola noche en el año de 1589. El pontificio santuario de la escala santa tiene cinco escalinatas, al centro se encuentra la escala santa que solo se puede subir de rodillas, y en los costados se encuentran cuatro escaleras que puedes transitar a pie para llegar a la planta alta, donde se encuentra la antigua capilla Sancta Sanctorum. Al pie de cada escalera se encuentran esculturas alusivas a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Al ingresar puede verse una escultura de Jesús orando en el huerto de los olivos, y flanqueando la escalera santa se encuentra una escultura del beso de Judas antes de la captura de Jesús. Y el momento en que Pilato muestra a Jesús después de haber sido flagelado. Esta escena también es conocida como eche homo, es decir, aquí está el hombre. Que fueron las palabras con las que Pilato presentó a Jesús ante la muchedumbre después de que fue azotado. La escalera santa solo puede subirse de rodillas. Los peregrinos de todas las edades y condiciones comienzan su ascenso piadosamente, recordando las primeras horas de la pasión, en que Cristo fue capturado en el huerto de los olivos, juzgado en la casa del sumo sacerdote Caifás y encarcelado la noche del jueves santo. Los feligreses suben como si fueran acompañando a Cristo en su encuentro con el procurador romano, que presionado por el pueblo, iba a sentenciarlo a muerte. En los muros de la escalinata pueden verse frescos de la época del renacimiento italiano, que narran los episodios de la pasión de Cristo. Al final de la escalera se aprecia un fresco de la crucifixión de Jesús en compañía de la dolorosa Virgen María y San Juan Apóstol. En este muro se lee una inscripción en latín del libro del profeta Isaías, Vulneratus est propter iniquitates nostras, Atritus est propter schelera nostra, que quiere decir, fue herido por nuestras iniquidades, molido por nuestros crímenes. En el siglo XVIII, el Papa Inocencio XIII mandó colocar sobre los escalones de mármol original unos escalones de madera de nogal, para proteger la escalera santa, ya que el paso continuo de los peregrinos la estaba deteriorando. Hoy en día, solo a través de unas mirillas de cristal pueden verse tres cruces, dos de metal y una de mármol pórfido, que según la tradición marcan los lugares en que cayeron gotas de la sangre de Jesús. En el año 2019, el Departamento de Restauración de los Museos Vaticanos se encargó de un proyecto de restauración integral, que comprendió la restauración de los escalones protectores de madera, así como la restauración de los 1.700 metros cuadrados de frescos en todo el santuario. Por motivo de la restauración, durante dos meses, los fieles pudieron subir directamente en los escalones de mármol de esta apreciada reliquia. Muchas personas, agradecidas con Dios por esta invaluable oportunidad, hicieron un gran esfuerzo por subir de rodillas, a pesar de la gran dificultad que esto representaba, ya que los escalones tienen profundas hendiduras que revelan el gran aforo de peregrinos que ha tenido la escalera santa en toda su historia. Los expertos en arte y en las ciencias de la restauración han calificado como admirable y fascinante el proceso de restauración. Por el rescate histórico y cultural que esto representa, pero principalmente, se sintieron conmovidos por la enorme cantidad de papeles con agradecimientos, peticiones y exvotos que encontraron al destapar la escalera santa. En esta reciente restauración, pudimos ver los escalones de mármol después de tres siglos de haber sido cubiertos, y valorar, más allá de los retos técnicos superados, el gran esfuerzo que pusieron nuestros hermanos en la fe de siglos anteriores, para que esta reliquia se haya conservado hasta nuestros días, y siga suscitando propósitos de conversión en los fieles que visitan y visitarán la escalera santa, así como la antigua capilla papal Santa Sanctorum. Al llegar a la cumbre de la escalinata, a través de una celosía metálica, se puede apreciar lo que alguna vez fue la capilla privada de los papas. Recordemos que esta capilla ha estado en este sitio desde la Edad Media, cuando formaba parte del antiguo Palacio de San Juan de Letrán, y que solo hasta el siglo XVI le fue anexada la escalera santa. Originalmente la capilla estuvo dedicada a San Lorenzo, y a partir del siglo IX, debido a numerosas reliquias de santos que se guardaban allí, comenzó a llamarse Sancta Sanctorum. Según los historiadores medievales, era el santuario más venerado de Roma. A principios del siglo XX, se hizo un inventario de los tesoros y reliquias que se resguardaban en el interior del altar, y fueron hallados diversos relicarios de oro, plata, marfil, maderas preciosas, cruces, tejidos, bordados y pergaminos, que posteriormente fueron trasladados a los museos vaticanos. Sin embargo, el elemento más llamativo que se conserva en este lugar es la imagen llamada Akeropita, que significa no pintada por manos humanas. La imagen pintada sobre madera representa al Santísimo Salvador sentado en un trono con la mano derecha bendiciendo y con el rollo del Evangelio en la mano izquierda. Su origen es desconocido, pero lo que se sabe es que a lo largo de los años, los papas la fueron retocando, restaurando y protegiendo, hasta que el cuadro original fue cubierto con una placa grabada de plata dorada y se dejó visible solo su rostro. En un dintel por encima del altar, se puede leer una inscripción medieval que dice Que quiere decir, no hay lugar más sagrado en todo el mundo. Actualmente la capilla está abierta al público y el costo de ingreso es de 3.5 euros. Desde el año de 1854, la Orden de los Pasionistas custodia el Santuario Pontificio de la Escalera Santa y su convento anexo por orden del Papa Pío IX, delegándoles esta responsabilidad a perpetuidad. La Orden de los Pasionistas fue fundada por San Pablo de la Cruz, que nació en Ovada, Italia, el 4 de enero de 1694 y murió en Roma el 18 de octubre de 1775. San Pablo se sentía fuertemente atraído por Cristo crucificado. Predicaba que la pasión de Jesús era el remedio eficaz para resolver los males de su tiempo y que la pasión de nuestro Señor Jesucristo es la obra más grande y estupenda del amor divino. San Pablo de la Cruz fue canonizado por Pío IX el 29 de junio de 1867. Al final de la Escalera Santa, siguiendo el pasillo hacia la derecha, se encuentra el Oratorio de San Silvestre Impalatino, que toma su nombre por el oratorio que anteriormente se encontraba ahí, dedicado al Papa Silvestre I, y que fue demolido durante los trabajos de remodelación que mandó realizar el Papa Sixto V. Aquí los padres pasionistas tienen la costumbre de rezar el Viacrucis, pasando por las estaciones del oratorio, hasta llegar a la Capilla Sancta Sanctorum. Los fieles que con arrepentimiento y amor suben de rodillas la escala santa, meditando la pasión de Jesús y recitando un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, pueden obtener indulgencia plenaria. Además, para ganar la indulgencia plenaria, hay que estar en gracia de Dios, comulgar y rezar una oración por el Papa. También las personas que están físicamente impedidas de subir de rodillas la escala santa, reciben indulgencia plenaria si cumplen con estas condiciones. La indulgencia plenaria que se obtiene, se puede ofrecer a Dios por la reparación de los pecados cometidos hasta ese día, o por un alma del purgatorio para que pueda entrar al cielo. Subir la escalera santa con la debida devoción es una mortificación corporal que se convierte en oración hacia Jesús crucificado. Es una manera de acompañar a Cristo en sus momentos de mayor soledad y agonía, para rogarle que nos permita tener la misma actitud de amor y compasión ante las afrentas y las adversidades que nos suceden todos los días. En el juicio de Pilato y el pueblo embravecido, podemos reconocer a la sociedad del mundo actual que se burla del cristianismo y que por todos los medios busca silenciar, disminuir y ridiculizar la transmisión de la buena nueva. Y nos vienen a la mente las palabras de Cristo dirigidas a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Pero pedimos al Señor que por los méritos de su pasión y su resurrección, nos fortalezca en las afrentas, recordando sus palabras cuando dijo a sus apóstoles, En el mundo tendrán sufrimientos, pero confíen, yo he vencido al mundo. Te invitamos a que nos cuentes en los comentarios qué tanto sabías de la fascinante historia de la escalera santa. Gracias por habernos acompañado en esta peregrinación. Si te ha gustado el video, compártelo y suscríbete. Nos vemos en la próxima peregrinación. Gracias por habernos acompañado en esta peregrinación.